Ya lo tenemos al licenciado Alejandro Alastra, que es la más clara prueba de la antiimprovisación. Más de 24, 25 años en turismo, a donde él no necesitó ser el presidente de la Agencia Córdoba Turismo. La Agencia o la provincia de Córdoba lo necesitó por su experiencia. Como se comentó y trascendió de que quiere internacionalizar el interés turístico de Córdoba, por eso la producción lo invitó. Gracias por estar Alejandro. Gracias de nuevo a vos, parece que me hubiera invitado solo, me invitaste vos, ¿no es cierto? Gracias, un gusto por estar con vos. La producción, el invio montesino. ¿Cómo es esto de internacionalizar el interés por Córdoba? A veces uno no se puede anticipar a los hechos y entonces no es que vaya por atrás de un problema, porque no es un problema, es un beneficio, es una oportunidad. Cuando uno hace los análisis estratégicos, ese viejo foda que existe, que fortaleza oportunidades, debilidades y amenazas, hoy Argentina tiene una grandísima oportunidad, los números lo muestran, no lo digo yo. Ha crecido exponencialmente todos los mercados limítrofes a la Argentina y ha caído el turismo internacional. Creció la Argentina, por supuesto dentro del contexto nacional Córdoba también, de visitantes chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileros y bolivianos. Por sobre todo, cayó el mercado estadounidense, el europeo un poquito... Ah, pero mucho contribuyó para eso, que el peso argentino está... Bueno, claro, por supuesto, la situación macroeconómica, que la sufrimos los argentinos y que es un beneficio. No, lo bueno es que lo aprovechaste para que te hacienda. Bueno, nosotros tenemos que tomar eso como una oportunidad justamente, que lo que podría ser una debilidad, que la situación económica que tiene que afrontar nuestro país, se convierte en una oportunidad para la captación del turismo internacional en los mercados que nosotros llamamos prioritarios, que son estos mercados vecinos. Y nosotros nos pusimos a estudiar el mercado chileno, el paraguayo, el uruguayo. Hicimos por cuatro fuentes distintas todos esos estudios de mercado. Y, bueno, los números nos dieron bastante bien en cuanto al nivel de conocimiento. No nos pasa lo mismo cuando nos vamos más lejos. Cuando vamos y preguntamos en Estados Unidos, por ahí no saben si hablamos de la Córdoba de España, si la Córdoba de Argentina. Dicen los muchachos de la radio en la que trabajo a la mañana, que los bolivianos vienen mucho en viajes de compras. Sí, bueno, Bolivia hace rato que quiere poner un vuelo Santa Cruz de la Sierra Córdoba, como hubo en su momento con el LOI Aéreo Boliviano, que era la compañía aérea, ahora tienen BOA, que es la boliviana de aviación. Nos hemos reunido. Sí, porque el puente de paso era Tartagal. Claro, pero ellos vienen muchísimo, además de hacer negocios, hay tráfico corporativo, digamos, ¿no es cierto?, de empresas y compañías. Y después por turismo de ocio y compra. Hoy es normal encontrarnos a uruguayos. Hay uruguayos, Gerardo, que vienen en auto con buquebus que lo usan hasta Buenos Aires. Ahí agarran el auto y se vienen hasta Córdoba. Terminan siendo un viaje larguísimo, digamos, pero les gusta Córdoba, para ellos acá los recibimos bien. Hay un montón. Recién hablaba vos, presentabas al intendente de Cosquín, hablábamos con él. Es decir, tenemos además productos sumamente internacionalizables. Lo que tenemos que hacer... Tenemos sierras, tenemos mar, tenemos aire y tenemos panorama. Sí, y después tenemos mucho talento cordobés. Talento cordobés que hay que mostrarlo al mundo. Vengo de una reunión, hace un ratito la Municipalidad de Córdoba, a través de su intendente, su secretario de Economía, el área de turismo, crearon un clúster justamente donde está agrupado los que organizan los espectáculos, que son conocidos a nivel internacional. Obviamente. Ahí tenemos grandes productoras, hay productoras de rock, hay productoras de cuarteto, hay productoras de música electrónica. Sí, pero aún hicieron un evento de música electrónica, creo que lo conté acá, vieron treinta y pico de aviones, Gerardo, de afuera. Uno de los productos turísticos cordobeses que se exportó es el cuarteto. Totalmente. Se exportó el cuarteto, se exporta de alguna manera ese talento cordobés. Las principales productoras de esos rubros, todas son de acá de Córdoba. Cuando vos hablás de federalismo, lo que pasa es que está mal que más del 90% de los aviones entran por Buenos Aires, acá es un embudo, es una locura eso, digamos. Vos hablás del modelo cordobés, que es un modelo federal, el modelo de Schiaretti, pero no es solamente porque uno le salga al federalismo con ánimo de competir. Es increíble que un país, el 90% de los aviones, Gerardo, entran por Buenos Aires, a la Argentina. Es decir, es un embudo esto. No, y hay algo que colabora mucho, que en los tiempos que lleva... Mirá que acá, gobiernos competitivos y repetitivos son tres. El mestre de la Sota y ahora el Schiaretti. No se lo acusan ni se lo sospecha de corrupción, no tiene una sola denuncia. Y eso contribuye para que venga el extranjero. Sí, además, lo otro que dijimos recién, sí, por supuesto, el orden, la previsibilidad de un gobierno, digamos que... Y la seguridad, y la seguridad. Sí, pero además porque las relaciones internacionales, Córdoba, un gobernador de Córdoba, se puede sentar a hablar con un presidente de Uruguay, se puede sentar a hablar con un presidente de Paraguay, se puede sentar a hablar con un presidente de Chile, de Brasil, de Bolivia. Es decir, hoy las regiones, los países que son competitivos, basan su competitividad en las regiones. ¿Cómo calificarías, si tuvieras en una escala de 1 al 10, el momento actual turístico de Córdoba, vos que tenés 24 años, de 24, 25 años de experiencia? Yo prefiero tirarlo abajo porque siempre cuando uno entra más abajo, está más tiene para recorrer. Yo creo que a nivel nacional, turismo interno, es indiscutible que el posicionamiento que ha logrado Córdoba a través del tiempo, por el esfuerzo del sector privado, por la comunicación permanente, por la infraestructura que han hecho los gobernadores. Y me decía un hotelero esta mañana que septiembre y octubre es el mes de los jubilados y de los núcleos mayores. Sí, pero además en Córdoba a nivel nacional. Y los viajes de estudio, ¿no? Cada vez que nos vienen a visitar, estuve en Carlos Paz con los hoteleros que vos conocés muy bien, digamos, una hotelera de Río Cuarto, directora de la agencia Córdoba Turismo, y Fernando Desbo, que a nivel nacional, el presidente de la FEGRE, hicieron una reunión muy grande en Carlos Paz. Lo primero que te dicen como turista, porque hubo gente de Mendoza, de Ushuaia, no pueden creer la infraestructura que tenemos nosotros acá, que solamente le damos valor cuando salimos fuera de nuestra provincia o cuando vienen amigos a visitarnos. Eso, más toda la comunicación. Y ahora se suma el peso tan barato, ¿no? Sí, bueno, por eso. Pero digo, a nivel nacional, yo digo que estamos en nueve puntos, siempre hay más por hacer, ocho si queremos. Sí, a nivel internacional, ahí creo que el desafío es mayor. Hay mucho más todavía aún para hacer. ¿Y qué se viene? Se viene esto, se viene el Visit Córdoba, estos estudios de mercado que estamos haciendo, una estrategia de internacionalización basada en la conectividad. Esa es la que me interesa. Sí, sí, pero no solamente en la conectividad para captar vuelos. Pero será una internacionalización americana o sudamericana o global. Vamos a empezar, esto empieza como la piedra en el agua. Está bien. Empezamos por lo más inmediato y después vamos llegando más lejos. Empezamos con los primeros cinco países limítrofes, ahora la semana que viene voy a Chile, presentamos, vienen 10 empresas de Córdoba. Pero ya estuviste afuera vos. Sí, sí, ahora voy, esta semana voy a Chile también y vamos con 10 empresas a presentar el golf, va la Federación de Golf, un acuerdo con la Federación de Golf de Chile, la agencia de viajes, los hoteles con Campo de Golf. Me reúno con Sky Líneas Aéreas, me reúno con Latam Líneas Aéreas, con el sector privado. Qué bien. Porque ya, nosotros no podemos, el turismo es contexto, uno no puede esperar que se nos pase esta oportunidad. Entonces, ¿quiere buscarlo ya? Ahora, ¿se focalizó en algún momento especialmente, es decir, el lago San Roque para el remar, la cumbre para el golf, hoy? No, bueno, hoy tenemos mucha fortaleza. Lo que sucede con los caminos del vino... Los caminos del vino. Claro, los mendocinos hace 10 años, no miraban, así esto cordobeses. Hoy no lo decimos nosotros, vienen los críticos más importantes del mundo y ellos lo dicen, entonces ahí ya no hay discusión. Lo que hablábamos de los festivales recién, de las fiestas electrónicas, de los congresos y las convenciones. La cumbre, bueno, vos decías la cumbre, pero fíjate lo que se da en Punilla. Carlos Paz, la gente viene de Paraguay, de Uruguay, al teatro, viene del lago San Roque, la actividad náutica. Te vas un poquito más allá, tenés el festival de folclore más importante de la Argentina, junto al de Jesús María, en Coquín. Un poquito más allá, tenés en La Falda, digamos, que tiene su festival de tango, que tiene actividades culturales, que tiene el hotel ED en la tradición turística. La cumbre, golf, té inglés, gastronomía. Y ahora la del turismo y todo lo que se está sumando. Ellos tienen un centro, a veces ni los propios cordobeses lo sabemos, hay un centro de desportes extremos para todo ese tipo de cosas en la cumbre que es único en el mundo. Es decir, tenés trascendencia en la gente mucha, pero tenés colaboración privada. No podríamos hacer nada si no fuese que los privados, digamos, cada vez más nos agarran y nos llevan colgados nosotros, digamos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Y vos decías recién... No, porque muchas veces el privado exige, pero no aporta. No, bueno, no. Yo creo que hay una maduración muy grande. Bárbaro. Una maduración muy grande en la provincia de Córdoba y que en realidad los privados van... Hoy la actividad privada en turismo va por delante del Estado. Nosotros vamos atrás de ellos. Te lo dije dos o tres veces, pero no la agarraste totalmente. Está ayudando mucho a este éxito turístico el peso que nada vale, ¿no? No, sí la agarré. Yo no quiero... Porque si no hacemos una catarsis. Y la realidad, vos lo dijiste al principio de la charla, la falta de previsibilidad que tiene el país, la falta de federalismo, los errores que se cometen en términos económicos... Sí, está bien, ya está, ya está. Limitada, limitada, limitada. Yo no vengo a hablar tampoco de política, quiero hablar de política turística, pero creo que Schiaretti, digamos, ha demostrado y demuestra día a día que hay una forma de gobernar con todo junto, con todos los colores políticos. Yo te lo he dicho las otras veces que no hemos juntado. Pero por eso, vos tenés autoridad para hablar, porque estuviste con varios... Sí, yo trabajé con... Estuve con todo, porque... Claro, claro. ...he trabajado junto por el cambio, pero esto no es porque uno pega un salto de un lugar a otro. ¿Qué se viene? Bueno, yo creo que se viene una reconsideración de nuestro país, en la cual Córdoba tiene que ser protagonista en todos los sentidos, yo lo que más sé de hablar del turismo, pero Córdoba tiene que liderar algunas cuestiones vinculadas a las políticas turísticas, y nuestros gobernantes, Schiaretti, D'Arllora, Pacerini, y con todos, no importan los colores políticos, pero el modelo cordobés y lo que hacen los cordobeses juntos es imparable. Y eso muchos, y vos lo dijiste también, lo quieren imitar y nosotros tenemos que compartirlo con todos porque este país salga de una vez por todas adelante, porque cada vez estamos más empantanados... Me decía la directora de turismo que vos estás buscando motivaciones para acontecimientos provinciales que trasciendan a la nación. Claro, cuando nosotros empezamos a evaluar cada uno de estos mercados, por ejemplo, los brasileños, el 90% de los brasileños que vienen a la Argentina buscan algo vinculado al ecoturismo, al práctico del turismo al aire libre, mientras que los chilenos el 40% vienen a comprar. Bueno, entonces, es como hablamos siempre. ¿Qué vamos a llevar a los chilenos? ¿Le vamos a llevar el gol? ¿Le vamos a llevar las compras? ¿Le vamos a llevar esto? ¿Qué le vamos a llevar a los brasileños? ¿Le vamos a llevar a Mar Chiquita? ¿Le vamos a llevar a nuestro parque nacional Condorito? Es decir, hoy no podemos dar el lujo de tirar tiros al aire, digamos, si no tenemos que apuntar bien y agarrar ese turista y en donde vienen 500 que sean 1.000, donde vienen 2.000 que sean 4.000, porque cada uno de estos nichos nos traen turistas a Córdoba. Preguntas puntuales, Alejandro. ¿Todos tus colaboradores responden a tu color político? No, no sé ni de qué color político son, pero uno trata que sí respondan, pero tenemos muy buenos técnicos, brillantes, economistas, gente con maestrías, y sí están todos convencidos de que el horizonte está a través de un gobierno federal que justamente no haga distinciones políticas donde uno tiene que ayudar a uno porque es de un color político o tiene que ayudar al otro, porque si no, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Bueno, no, no. Vos me preguntaste si tenía colaboración de la Nación. Y es intermitente, ¿viste? Yo no sé, a veces, te lo dije otras veces. Hay más celos que colaboración. Yo no sé a veces, yo no sé a veces si el intendente es radical, socialista, del PRO, pero... No, pero yo no soy fiscal de la actitud, sino un comunicador de lo que dice la gente. Venís bien. Por favor, a esa cámara, hablarle a la gente y despedirte. Gracias por la invitación a seguir trabajando todos juntos por este modelo cordobés, como dijo Gerardo, pero en términos turísticos, turismo siempre tiene mucho más para darnos, mucho empleo, además sirve para que las sociedades nos hagamos amigas justamente y trascendamos de las diferencias que puede haber. Así que seguir trabajando por el turismo de Córdoba, que es la principal bandera que podemos tener. ¿Cuál es el objetivo final tuyo? Mi objetivo final es ser feliz y trabajar por el turismo de Córdoba con todos los amigos que siempre hemos trabajado en el lugar que toque. Te agradezco la presencia. Gracias, Gerardo.